Hola, hola, aquí seguimos grabando, miren el río que lindo, allá están mis chiquillos, ya se metieron al agua y acá, miren que lindo paisaje, ahí pasa la carretera, miren las montañas, que bonito miren, vamos a ir a sentarnos allá, ahí está mi esposo, mis hijos, allá andan los barcos y lao métete adentro Kevin te espantaste? te espantaste? te espantaste? eh? creo que sentias que ya te llevaba el agua para allá jimmy mi hija ni están enseñando pierna no está fría? no? o? aquí andamos también nosotros, pero yo estoy así sentada, allá el paisaje, miren, que bonito eso está bien alto, está alto, se mira cerquita pero está bien alto aquí andamos 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 miren la agrópola metió al agua el Emanuel no me dejó grabar y la metió al agua y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!